Continuamos en el orden de noticias aquí en la edición central de Info 3, el edil departamental por el Partido Colorado. El doctor Daniel Argañarás está trabajando en un proyecto para la creación de un hogar de ancianos. Esto se debe a que hay adultos mayores internados en el hospital por no haber cupos en hogares de ancianos de nuestra ciudad, donde pretende reunir a diversas instituciones que trabajan en lo social y a la Intendencia de Artigas para que cada uno pueda aportar algo, para que se logre este proyecto y seguir con su mantenimiento. Bueno, es un tema ya que se lo tiene en carpeta en la Comisión de Legislación, un tema muy sensible, donde hace poco tiempo atrás hubo grandes problemas con respecto a los hogares de ancianos, algo que tenemos que estar muy presentes en el tema y donde estamos tratando de ver la viabilidad de poder realizar un nuevo hogar de ancianos. Es necesario, hay ancianos que hoy por hoy están internados prácticamente, por decir así, en el hospital, donde no corresponde porque son pacientes, son personas sanas, pero no tienen lugar donde estar y entonces estaban en un hogar de ancianos que cerró y ahora están en el hospital. Por lo tanto, hay necesidad de conformar un hogar de ancianos y para eso estamos invitando a diferentes organizaciones que tienen que ver con el tema, como el Banco de Previsión Social, Salud Pública, la Intendencia. Y a través de la Intendencia ya hemos solicitado reunión con el director de la parte social, el licenciado Rolón, que dijo que iba y al final no apareció, entonces que estamos sin saber qué es lo que piensa el Ejecutivo Departamental de Artigas a los efectos de una posibilidad de un nuevo hogar de ancianos. Es una pena porque van pasando los días, las semanas, la Comisión de Legislación se reúne una vez a la semana y si alguien nos dice, bueno, voy a ir y vamos a hablar sobre ese tema y no aparece, es una pena realmente porque nos hace perder el tiempo y se pierde un tiempo precioso para poder gestionar otras cosas o el mismo tema en otras instituciones. Doctor, la idea es que este hogar, de ser posible la creación, sea con fondos de la comuna. Bueno, yo sé que la Intendencia siempre está acotada en ese sentido. Lo importante es que las diversas instituciones que algo tienen que ver con lo que es la ancianidad, cada una pueda aportar algo para poder conformar un verdadero hogar de ancianos y que entre todas esas instituciones puedan llevar adelante no solamente la obra, sino el mantenimiento y todo el aval que se requiere para un buen desarrollo de lo que es el cuidado, la salud de nuestros ancianos. Entonces realmente no es solamente la Intendencia, son varias instituciones las que realmente tienen que apoyar, ayudar o por lo menos ver la viabilidad de este emprendimiento que sería un nuevo hogar de ancianos para Artigas. La preocupación viene teniendo en cuenta una realidad bastante problemática de hogares particulares que están siendo mal atendidos y ancianos en muy malas condiciones. En varios aspectos, una por ese lado porque si bien está regulado, pero salud pública si controla todo eso realmente hay que cerrar varias casas de ancianos porque no puedan tal vez no cumplir con los requisitos, pero también la sociedad ha cambiado, el sistema de familia ha cambiado antes, entonces el jefe de la casa, por decir algo, el hombre salía a trabajar y la señora, su esposa quedaba al cuidado de sus hijos y de un suegro o de un padre. Hoy por hoy salen todos a trabajar, hasta incluso los más chicos, los jóvenes, y esos ancianos quedan solos.